Villahermosa, Tabasco, 7 de julio. El virtual gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, se comunicó vía telefónica con el que fuera candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Jesús Ali de la Torre, a quien le agradeció sus expresiones hacia mi persona, luego de reconocer que los resultados electorales no le favorecieron. Durante la conversación telefónica, Arturo Núñez le expresó a Jesús Ali su reconocimiento a su esfuerzo en la contienda electoral, y resaltó la disposición que hay en ambos, porque a los dos les interesa Tabasco, de establecer lazos de cooperación y coadyuvancia por el bien del Estado. Él me expresó su mejor disposición, que esa era su principal motivación en la vida, y quedamos de conversar más adelante, dijo el virtual gobernador electo. Arturo Núñez señaló que la etapa de la competencia electoral ya quedó atrás y ahora se inicia una nueva para hacer realidad el cambio verdadero que ofreció durante la campaña electoral, tarea en la que, expuso, caben todos. Por otro lado, el virtual gobernador electo informó que Andrés Manuel López Obrador no podrá asistir a la entrega de su constancia de mayoría. En cambio anunció que López Obrador vendrá este martes a Villahermosa para agradecer de viva voz a los tabasqueños su voto en la elección presidencial del 1 de julio, y lo hará a través de una entrevista radiofónica, y quizá más adelante venga con más tiempo. Arturo Núñez fue invitado como gobernador electo de Tabasco a la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, que se realizará la semana entrante en la ciudad de Querétaro, y a la que asistirá con ese carácter.